Aquí continuamos con muchísimos más de Somoseco y estamos cubriendo todo lo que es la previa de Art que va a venir a la ciudad de Rosario como ya te contamos. Aquí estamos con Pablo Echarri, nada menos que con Pablo Echarri. ¿Cómo estás Pablo? Bien, muy bien, un placer verte. Muchas gracias por venir acá a la ciudad de Rosario. Muchas gracias por haber venido y nos vamos a encontrar con Art. Contanos un poco de qué va todo esto. Bueno, Art es una comedia dramática escrita por Yamina Reza. Mejor obra escrita por una extraordinaria dramaturga francesa contemporánea. Protagonizada por Fernan Mirá, Martín Slipak y Quién les habla. Dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios. Y cuenta la historia de tres amigos que se encuentran para ir a cenar y para ir al cine. Y uno de ellos ha comprado un cuadro respaldado en la estructura de lo que es el arte contemporáneo. Que tiene la particularidad de ser un cuadro blanco y que ha pagado una fortuna que no tiene. Otro de ellos, el más conservador de todos, cree que su amigo Sergio ha tenido un acto de novismo y ha comprado un cuadro blanco y ha pagado un dinero que no tiene para pertenecer a una clase social a la que nunca va a pertenecer. Este es el disparador para que estos amigos en esa noche tan distendida o aparentemente distendida empiecen con una discusión y una escalada en una discusión empezando a sacar trapitos al sol. Desacuerdos muy viejos, muy rancios, que tienen olor a viejo, que nos empezamos a dar cuenta que lo del cuadro blanco ha sido solo un disparador para que estos amigos se digan todo lo que tienen tantas ganas de decirse a través de los años. En el medio está Iván, que es el personaje que encarna a Fernán Mirás. ¿Y qué le importa? Le da lo mismo, el cuadro blanco, que cada uno viva y disfrute de lo que le guste, que sea el arte contemporáneo o lo que sea, él tiene problemas más concretos, más básicos, está a punto de casarse y su madre y su esposa y su futura esposa se llevan muy mal, entonces no tienen problemas como lo que es el arte contemporáneo y trata durante esa hora y media hacer que esta amistad entre estos tres amigos no vuele por el aire. Y debería decirles al público que la tiene bastante, bastante difícil. Hablamos de situaciones bastante, bastante difíciles y para ir concluyendo, o sea, ¿qué implica el desafío, el reto de hacer teatro argentino en este contexto? Mirá, más que un reto es un aliciente, es un espacio de... Es como casi... Siempre el espacio en este país ha sido un lugar de resistencia. En este momento es un reencuentro con lo esencial del oficio, pero aparte una salida laboral casi de las únicas que existen hoy en la Argentina. El audiovisual en la Argentina está verdaderamente derrumbado con un instituto de cine paralizado. Las únicas cosas que salen, salen a través de las plataformas que a veces vienen en gran cantidad y en otras en otro momento no tanto como en este momento. Entonces el teatro, la televisión como la fue concebida con las novelas y demás ya dejó de existir. Así que el teatro, por suerte tenemos en la Argentina una oferta teatral y una propuesta teatral y un impulso teatral muy sólido, muy grande, muy importante y aparte muy bueno, ¿viste? Somos Buenos Aires, la cartelera porteña, por ejemplo, está por detrás de la cartelera neoyorquina y la londinense. Y hoy por hoy, bueno, Rosario es un espacio, diría, de una escala obligada, ¿no? De visita artística a la hora de cuando empezamos a hacer las giras. Y el país está encontrando un gusto y una necesidad de visitar el teatro o acercarse al teatro. Entonces, para nosotros es una alegría enorme porque nos da la posibilidad de visitar distintas ciudades con algo que nos gusta tanto que es subirnos las tablas. Así es, Pablo, muchísimas gracias. Entonces, 31 de mayo, primero de junio, en el Astengo. Así es, a las 20 horas. No se la pierdan. Art, se van a divertir y hasta van a lagrimear. No se la pierdan. Muchas gracias, Pablo. A vos, pichón. No sé si estarás de acuerdo, Fernan, pero bueno, en algunos cenáculos aristocráticos del arte, muchos estudiosos dicen que el hecho de actuar es un acto de vocación y también de invocación. Como que uno, a medida que empieza a preparar un personaje, empieza a experimentar en su vida cotidiana ciertas cuestiones que atañen directamente al personaje. ¿Te ha pasado algo así con esta obra? Sí, no sé si es invocación, pero sí que hay como un tema. Es como si uno cargara el rígido con un tema, como lo que le pasa a mi personaje, que es una persona con bastante poco carácter. Y sí, hay algo un poco que se te impregna y anda dando vueltas. No es que vos andás como un idiota hablando como otro, sino que algo del espíritu, la manera de funcionar de la persona, porque de algún modo tiene que ver con que el inconsciente sabe que tenés una obligación, que es un trabajo y lo tenés que hacer. Entonces te empieza a estar atento a un montón de comportamientos relacionados con el comportamiento de tu personaje y por momentos sentís que querés equilibrar un poco. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo una miniserie para Netflix donde hay un policía con un carácter bastante fuerte y firme. Y para mí, cuando lo leí, me interesó porque era como opuesto a lo que estoy haciendo en art. En parte porque me divierte que sea opuesto y en parte porque te equilibra un poco, te hace jugar un poco, equilibra un poco en tu vida todo lo que padece mi personaje por ser tan débil de carácter. Ahí vamos. Y tengo que preguntarte, ¿qué fue lo más insólito que te pasó haciendo art, preparándola y haciéndola? Lo más insólito que me pasó haciendo art era que nosotros empezamos, hace cuatro años que lo hacemos, empezamos a ensayar en cuarentena. Y estábamos ensayando por Zoom y yo en un momento me fui a descansar al Tigre, a la casa de unos amigos y el internet no era muy bueno. Entonces hicimos la obra y yo tenía como un delay. Entonces cada vez que hacían, empecé a tratar de adivinar, todos se ríen de ese ensayo porque, el ensayo del Tigre le llaman, porque tenía mal internet. Entonces en un momento se hincharon las bolas de mí y pasaban la obra y alguien trató de leer mi parte. Pero yo seguía conectado y trataba de ver más o menos cuánto tardaba en llegar el texto que yo decía y ver si entraba más o menos. Contaba tres y hablaba antes. Bueno, nada, fue como la situación más ridícula de arte. Qué ejercicio, qué ejercicio. Bueno, siempre un desafío hacer teatro. Y hablando de desafíos, ¿qué es lo que implica hacer teatro, actuar en un contexto como este? Bueno, lo que implica en un contexto como este es que me parece que se vuelve muy celebratorio que la gente haga el esfuerzo de ir al teatro en un momento así, donde le cuesta mucho ir al teatro. Entonces hace un esfuerzo, entonces se vuelve algo, una ceremonia colectiva muy intensa por el hecho de que la gente está disfrutando, no pudiendo disfrutar tantas cosas. Vos te sentís muy agradecido de hacer una función. Nos va muy bien desde que empezamos la gira en un momento como este. Y nada, uno celebra eso y siente que tiene doble importancia la función. Fernan, ¿cuándo van a venir acá a la ciudad de Rosario entonces? ¿Dónde los podemos ir a ver? El 31 de mayo, 1 de junio, en el maravilloso Astengo. Así mismo, y aquí los estaremos recibiendo con Art. Muchas gracias, Fernan. Muchas gracias, gracias a vos. Y ahora estamos, ahora estamos con Martín Slipak, primerísimo actor de la obra Art, que llega, como escucharon, el 31 de mayo, 1 de junio, acá en Astengo. ¿Cómo estás, Martín? Bárbaro, muy bien. Disfrutando de este día de prensa, de volver a ver la ciudad, de estos, también estos bares tan emblemáticos y lindos, así que bien, muy bien. Ahora, ¿qué te vibra a vos el volver a la ciudad de Rosario a hacer teatro? Varias cosas. Primero, poder venir con Art, es un placer porque se hace mucho más fácil defender el trabajo cuando uno viene con un material que le gusta tanto. Había estado hace muchos años en Rosario haciendo una obra que se llamaba Rita la Salvaje, hace muchísimo. No recordaba que era tan hermosa la ciudad, muy bella. Con muchas ganas de conocer el teatro, que yo nunca trabajé en el Astengo, estuve en el Círculo, estuve en Parque España, pero no en el Astengo. Que todo el mundo tiene alguna anécdota o cosa de su historia atravesada por ese teatro, así que con muchas ganas de volver a fin de mayo a hacer estas funciones de arte. Ahora, ¿cómo es ser dirigido por Ricardo Darín? ¿Cómo es actuar con estos otros dos monstruos del teatro, también como Fernán Mirazzi y Pablo Echari? Cabe destacar que es Darín y Palacios, porque también mi ingreso a la obra estuvo más presente Germán, porque Ricardo estaba con el Eternauta. Son dos personas que conocen mucho la obra, de hecho, ellos fueron quienes tradujeron del francés al español, la obra junto a Mike, no me acuerdo el apellido del director inglés que la vino a hacer. Y eso te facilita gran parte de las cosas. También te las dificulta, porque ellos son muy puristas de la obra, entonces no podés anatear, no podés nada. Entonces, punto, coma, palabra exacta. Cosa que después entendés, porque decís, está también escrita que no hace falta variar nada acá. Y trabajar con ellos, a ver, hay un momento que la verdad es que lo único que decías es disfrutar del trabajo, trabajar en un ámbito de respeto. Obviamente uno quiere hacer cosas buenas, pero siempre bajo ese halo, viste, del respeto y el goce. Y la verdad es que con estos compañeros se hace fácil, se hace posible. Disfruto de verlos actuar en escena, enriquecen tu trabajo, así que está muy bueno. Ahora, cuando estás haciendo art, en ese momento de estar ya siendo poseído por el personaje, ¿qué es lo que te vibra vos en esos instantes? Mirá, por suerte creo que no me posee ningún personaje. Eso es algo que no trabajo tanto de esa manera. Soy más de la idea de que uno cuenta un cuento, viste. Yo tengo una hija y le cuento cuentos, ahora ya no, porque tiene 14. Le contaba cuentos de chica. Me parece que uno cuando actúa hace un poco eso. No, 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 no te invade ninguna psiquis, ni entras en el cuerpo, ni la mentalidad de... No pones algunas conductas en juego, decís cosas, con el objetivo de que la gente pueda viajar un rato. Es una convención de que la gente pueda durante un rato creer, o jugar a creer que eso que sucede podría llegar a ser real, a que la gente construya el personaje. Yo no soy Sergio, para el público yo soy Sergio. Y eso es lindo, viste, porque es eso, la posibilidad de contar una historia. Y art lo que tiene es que te lleva. Si vos estás atento y estás concentrado, porque la obra no, no, hay que estar sumamente concentrado en esta obra, está tan bien escrita que te va llevando. Tiene una corriente, una inercia fabulosa. Así que lo que me pasa es que cada vez que termina la obra digo, la pucha, qué obrón que acabamos de hacer. Eso me pasa. Y seguramente lo mismo te pasará acá en la ciudad de Rosario. Ahora, quiero saber, por esto lo pregunto siempre, ¿qué fue lo más insólito que te pasó preparando art, o estando en escena inclusive, durante art? Qué buena pregunta. No, lo más insólito me parece que habla mal de mí, y es que en Mendoza tuvimos la suerte de ir a un par de bodegas antes de la función. Y yo creo que un litro y medio de vino mendocino, en un momento hacíamos una selfie y la mesa había 50 copas más o menos, con lo cual digo, bueno, qué interesa. Es porque era bueno el vino. De haber sido un vino de porquería, no podríamos haber hecho función después. Pero bebimos, bebimos mediodía, tarde, y no pude pegar siesta, directo al teatro. ¿Y cómo salió eso? Bárbaro. Bárbaro. Esos vinos son el Ixir. Sí, teníamos todavía el sabor de la uva durante la función. Pero bueno, no, eso, creo que... No, es una obra que requiere mucha concentración. Entonces creo que ese permiso me lo di solamente en Mendoza, porque valía la pena. Son lujos que hay que darse, como el lujo que nos vamos a dar nosotros el 31 de mayo y el 1 de junio. ¿En dónde entonces, Martín? En el Astengo, en Rosario. Y si estás en Santa Fe, el 2. Si tenés un primo, un amigo, también podés avisarle que vamos a estar en Santa Fe. Pero bueno, en principio esas dos fechas acá que daremos lo mejor para que la gente disfrute mucho de esta obra tan hermosa. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo y por haber venido acá a Rosario. Por favor, a ustedes. Gracias.